En México, poco más de 71 millones de personas mayores de 6 años utilizaron el Internet tan solo en 2017, lo que representa el 64% de la población, siendo la búsqueda de información, entretenimiento, contenido audiovisual y redes sociales lo más solicitado. Vale la pena comentar que el origen del Internet se remota a los años 60, cuando se estableció la primera conexión entre computadoras. Su primer nombre fue ARPANET, actualmente es una de las herramientas de comunicación e información más importantes del mundo. Por lo que en 2005 se conmemoró por primera ocasión el Día Mundial del Internet, efeméride que se celebra en México, Argentina, Uruguay, Colombia, España, entre otros, la cual fue promovida por la ONU para dar a conocer las nuevas tecnologías y así mejorar el nivel de vida de los pueblos. En México existen 17.4 millones de hogares con Internet y Baja California Sur y Sonora son los estados con mayor porcentaje de este servicio, siendo Chiapas el último lugar en la lista. Según estudios recientes, estima que en los próximos tres años habrán 11.600 millones de dispositivos conectados al Internet y para el 2021 será 1.5 dispositivos móviles por persona.